Nosotros hemos pasado un tiempo difícil y ya empezamos a salir, ya empezamos a recobrar nuestras actividades normales, pero hemos vivido un tiempo difícil donde vino esta pandemia y no sabemos cómo nos cogió, a unos nos cogió tal vez preparados, a otros tal vez ni preparados, a otros tal vez un poquito más, pero el problema no es cómo nos cogió la pandemia. Lo que quería hablar de ustedes hoy es cómo vamos a salir de esa pandemia y al final de esa pandemia, cómo vamos a estar, si vamos a estar llenos del Señor o vamos a estar tal vez menos del Señor. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde va a estar su amor, su verdad? Todo esto cuando la crisis termine. Hubo muchas cosas o personas que cuando se encerraron dejaron de conectarse con otras personas o con otras cosas que ponían en vez de Dios, en el lugar de Dios. Y comenzaron los problemas porque estaban encerrados en su casa y lo que verdaderamente eran sus ídolos no estaban alrededor y estaban los esposos con las esposas, los niños y comenzó una lucha, comenzó una batalla entre las mismas casas. ¿Pero por qué? Porque tal vez la persona que yo tenía afinidad o mi compañero, mi amiga, no la podía estar con ella todo el tiempo, mi amigo, no podía estar con él. O lo que más me gustaba hacer afuera, no podía hacerlo. Y muchos empezaron a darse cuenta que eso estaba tomando el control de sus vidas. Y hoy vamos a aprender un poquito más de eso. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que colocamos por encima de Dios, todo aquello que distorsiona la voz y la imagen de Dios. Todo aquello que gobierna nuestro corazón y más importante que Dios. El colocar algo o alguien en el trono de Dios, lo cual no nos deja confiar en Dios. ¿Por qué hubo tanto temor en medio de esta pandemia? ¿Por qué hubo tanto desconsuelo, incertidumbre? Porque quitamos los ojos de Dios. En Éxodo 20, de 3 al 6, donde el Señor le habla a Moisés, le habla de los dos primeros mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No se inclinarán a ellos, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres, escuchen esto. La maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Tremendo, ¿no? Hay una versión más corta que habla en la versión de la nueva traducción viviente y dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ninguna. Ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Bueno, pero yo no tengo una estatua, el Señor me sacó ya de eso, yo no venero ningún santo. Bueno, vamos a ver, no tiene que ser así. El versículo base de hoy es Salmo 46.1. A pesar de lo que nosotros estemos haciendo, Dios dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Entonces nosotros vamos a ver que no nos deja que el Señor llegue a nosotros en esos momentos de dificultad. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés estaba bajando con las tablas, ¿qué pasó? Ellos se habían organizado, habían hecho un becerro de oro y comenzó. Comenzó una gran fiesta. Hoy en día sería el dinero. Reunieron todo el oro, era el dinero. Comenzaron a celebrar con el dinero. Eso está en Éxodo 20, a los que les gusta la palabra. Les gusta investigar y leer. En Salomón. Salomón hizo lo mismo, ¿no? Pero Salomón era el hombre más sabio del mundo. Sí, pero desafortunadamente también se equivocó. Salomón puso su mirada en una diosa. En Astoret. Que era una diosa del amor y de la fecundidad. Y el que lo quiera ver, está en Primera de Reyes 11. El pueblo de Dios también quería, no quería ser gobernado por Dios. Un momento que dijo, no, no queremos que Dios nos gobierne. Y le dijeron a Samuel, no, dile a Dios que no queremos que nos des un rey. Y yo le dije, bueno, les voy a dar un rey, pero ten cuidado con el rey que les voy a dar. Está en Primera de Samuel 8. Y Jeremías, Jeremías profetizó, el Señor lo mandó a profetizar al pueblo. Y le dijeron que no hicieran lo que estaba abominable ante los ojos de Dios. Que no, que se apartaran de Baal. Que no lo veneraran. Y que hicieron con Jeremías, lo encarcelaron y lo querían también asesinar. Entonces, durante la historia, el pueblo de Dios siempre ha querido apartarse de Dios. O sea, no es nada nuevo. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo. Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4 dice. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. O sea, Pablo no decía, bueno, hazlo de pronto si quieres no, te lo pido encarecidamente. Es algo urgente, algo que está pasando. Que predique la palabra de Dios. Mantén preparado a tiempo y fuera de tiempo. Corrige y reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. O sea, buena palabra, buena doctrina. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más lo sólido y sana enseñanza. Yo creo que estamos llegando en esos tiempos. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Hay iglesias hoy en día que tristemente hablan de la prosperidad, de que el hombre base es el mejor. Por tantas cosas que están saliendo hoy en día. Pero no están hablando la verdad. La verdad de Cristo. Porque Cristo vino. Entonces, en Éxodo 20 hablamos de que el primer mandamiento es un solo Dios. Y el segundo, no adorar a otros dioses. Entonces nos muestra que en un momento Dios sabía que nosotros lo íbamos a hacer. O sea, cuando nos creó, no fue que Jesús dijo, Dios dijo, ¿cómo que me van a dejar? No, like, hello. No se va a dar cuenta. Él lo sabía. Por eso nos dio esos dos mandamientos. Como era Dios, ¿no? Él sabía lo que estaba pasando en nuestros corazones e iba a pasar. ¿Por qué? Porque nos dio un libre albedrío. Nos dio una manera libre de nosotros actuar. Pero a veces esa libertad la tomamos de otra manera. Y nos vamos hacia otro extremo. Y cambiamos a Dios por otras cosas. Nos muestra que en un momento Dios sabía que en nuestra vida tendríamos dioses y tendríamos que redireccionarnos. O tronos. Y también ídolos donde tendríamos nuestra confianza. Por ejemplo, vamos a darles un pequeño ejemplo de cómo funciona. Yo quería que Mauricio me ayudara un momento. Y Yosbani. Vamos a explicarle un poquito cómo funciona eso de no tener a Dios en el corazón. Vamos a hacer un poquito gráficos para que ustedes entiendan un poquito cómo es que Dios funciona en el trono. Tenemos a Dios aquí en el trono de nuestro corazón, ¿no? Y ahí está Dios, está la luz de Dios alumbrando, ¿no? Está Dios. Pero vienen muchas cosas en que nosotros empezamos a confiar y empezamos a poner nuestro corazón. Por ejemplo, ponemos nuestro trabajo. Entonces, venimos de nuestro trabajo. ¿Dónde está la voz de Dios? Se va apacando. Está, viene a arreglar la casa. Hay mujeres que nos dedicamos a arreglar la casa y dicen, y no tenemos tiempo para orar. Ahí tenemos una enfermedad, una situación laboral. Nuestros esposos o esposas. No, nuestro amor de la vida. Entonces, eso es nuestro ídolo. Mi esposo es mi ídolo, mi esposa es mi ídolo. Entonces, nuestro ministerio, dinero, nuestra carrera, nuestro degree, nuestra profesión, es lo más importante en nuestra vida, nuestra reputación y yo mismo. También ponemos, oh, nuestros hijos. Cuando tenemos nuestros hijos, son los ídolos. Oh, es que todo circula alrededor de nuestros hijos y Dios no está ahí. Y tenemos también, cuando tenemos, por ejemplo, homeschooling. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a los hijos a darles el homeschooling, la mejor preparación. Y al final del día estamos cansados. No tenemos tiempo para buscar a Dios. Ouch. ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad que tenemos de ser amados, de ser reconocidos, de cumplir sueños que han venido a nuestra vida y no hemos podido llenarlos. Son huecos que tenemos en nuestro corazón. Y hay uno que es bien grande y es de que Dios nos llene ese lugar. Por más que pongamos otras cosas, no lo vamos a poder llenar. Solo esa luz que está en ese trono, en nuestro corazón, es la única que nos va a llenar. Sintiéndonos amados por nuestro esposo o esposa, muy importante. A veces nos casamos pensando que la otra persona me va a hacer feliz por siempre. Y empezamos a idolatrar a esa persona. Ser aceptado. Wow, eso me llama mucho la atención porque, especialmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos problemas de identidad. Porque los jóvenes se sienten amados, entendidos por otros jóvenes, a veces del mismo sexo. Y comienzan a sentir algo diferente. Empiezan a sentir una atracción diferente. Y empiezan a tener problemas de identidad. ¿Será que una muchacha puede decir, será que me gustan las mujeres? Porque yo tengo tanta afinidad con mi amiga X o Y y siento tanta afinidad. ¿Será que la verdad es que empiezan a tener problemas de identidad? Buscamos reconocimiento. Hoy en día las redes sociales, yo creo que tienen el 90%, si les diría el 95% de llenar eso. Nuestros jóvenes son hoy más ansiosos, son más frágiles y más depresivos. Y hay menos chances de que ellos hoy en día tomen decisiones por sí solos. En otras palabras, nosotros estamos entrenando y condicionando una nueva generación de personas que cuando están incómodas, solas, o tienen una incertidumbre o un temor, les damos un chupo o un pacificador electrónico. O una chupeta electrónica. Es triste. Esta semana veía un programa en Netflix que explicaba cómo están funcionando hoy las redes sociales con los jóvenes. Y cómo ellos, el trabajo de ellos es trabajar en su mente, cambiar la cultura que hay, reprogramarlos. Y tenemos una lucha porque es esas computadoras que están reprogramando el cerebro de nuestros hijos y muchas veces el de nosotros. Porque están cambiando muchas cosas, nos enseñan cómo pensar. Nosotros somos el producto y no nos damos cuenta. Tenemos que que nuestros hijos aprendan esto para que ellos no sean presas de lo que está pasando allá afuera. Nuestros sueños. ¿Cómo que nuestros sueños pueden ser? Claro. Son sueños que traemos porque la mayoría de aquí yo creo que somos inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿todos venimos con qué? Con un sueño. Todos venimos a este país con un sueño de estar bien, de estar mejor, de ser lo mejor que podemos y que nuestros hijos también sean lo mejor. Hay sueños que nosotros hemos podido lograr y hay sueños que no. Entonces, si no podemos lograrlos, queremos que nuestros hijos los vivan por nosotros. Y nos dedicamos a soñar los sueños de nosotros en nuestros hijos. Y se convierte en un ídolo. Se convierte en el trono. Y ahí es donde pueden venir temores, pueden venir inseguridades en nuestros hijos. ¿Por qué Dios no va a tolerar que esto pase? Porque Dios no quiere. Dios permitió en cierta manera que esta pandemia pasara y vamos a ver ahora por qué. Pero Él no quiere que sigamos pasando por esto. Nos tuvo que hacer un pare, poner el freno de emergencia y... Ya no más. Es hora de reevaluar y de empezar a trabajar las cosas. Dios no tiene inseguridad. O sea que esto no fue porque Dios dijo, no, ¿será que me van a abandonar? Dios no tiene problema de identidad. Fuimos creados por Dios con espacios que necesitan ser llenados. Y hay uno en particular que solo Dios lo puede llenar. Y nosotros hemos tratado de llenar con otras personas cosas. Mientras andemos en ese lugar vacío, seguiremos en la búsqueda, poniendo otras imágenes diferentes a Dios. Romanos 1, 23, 25. Habla de muchas cosas de inmoralidad sexual en Romanos 1. Pero al final el Señor habla que abandonó esto para... Nos abandonó a nosotros. Que hiciéramos lo que quisiéramos. Pero ya es tiempo de que regresemos. Y dice la palabra. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. En semejanza de imagen de un hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en su concupiscencia. O malos pensamientos en sus corazones. O sea, empezaron a buscar pornografía, droga, alcohol. Todo lo que necesitaban para calmar ese dolor. De modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios con todo esto? ¿Qué Dios va a hacer con esto? ¿Se va a quedar ahí? Dílas del lado. No, yo voy a sacar eso de ahí. Yo los veo muy serios hoy. Dios va a sacar eso de ahí. ¿Cómo lo va a hacer? Hay una historia. En Primera de Reyes. Dios va a romper todo eso y lo va a sacar. Y hay una historia en Primera de Reyes 13. Donde Joroboán, que era un rey. Dios le había dicho que le iba a dar las 10 tribus de las 12. Y a Roboán, que era el descendiente de David. El hijo de Salomón le iba a dejar dos tribus. Él tuvo temor y no confió. Entonces, para que la gente no fuera a visitar a la gente en Jerusalén. Empezó a colocar templos. Empezó a hacer altares en otros lugares. Para que la gente no fuera. ¿Cómo es el consumidor? Entonces, tenemos que hacer cerquita toda la cosa. Para que ellos consuman esos ritos y todo lo que tienen que hacer. Y lo hizo cerca. Pero mira lo que hace Dios con los altares que levantamos. Con los tronos que levantamos. Y dice la palabra. El mismo día, el hombre de Dios. O sea, un profeta, un hombre fue y le dio. Dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero. Y dijo. Eso fue lo que le dijo a Jeroboán. El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos. Y las cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboán oyó al hombre de Dios hablar. Contra el altar de Betel. O sea, no en el altar de Dios. En el altar de Betel. El rey lo señaló con el dedo y gritó. Detengan a ese hombre. Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición. Y no podía moverla. En ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en el altar. Y las cenizas se derramaron. Tal como el hombre de Dios había predicho. En ese mensaje que recibió del Señor. Rompió. Lo volvió. Polvo. Dios hace polvo esos altares. Esos ídolos que ponemos en el lugar de Dios. Nos enseña que Él es el único que tiene el control. Y es el único que puede estar en ese trono. Y bueno, ya les he hablado mucho de cómo trabajar. Ahora vamos a ver cómo es la solución. Yo quiero invitar a mi esposa para que les dé la solución. Buenas noches, familia. Dios quiere hacer algo hermoso en nuestras vidas. Y de ese polvo, Dios se va a glorificar. En segunda de crónicas, 15 del 3 al 5, dice la palabra así. Por mucho tiempo, los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que les instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades, se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban. Y lo encontraban. En estos tiempos oscuros, no se podía viajar con seguridad. Y los problemas perturbaban a los habitantes de estos países. Muy similar, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Encerrados. No sabemos qué hacer. ¿A dónde vamos? ¿Qué será el futuro? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con todo esto? Parecía como que Dios usara esas circunstancias que se ven tan difíciles, tal vez de escasez, conflictos, como hablaba mi esposo. Se han levantado conflictos donde no sabíamos que ni existían. Y se han levantado. Pero Dios lo está haciendo para llamar nuestra atención. Dile al hermano de al lado. Dios está llamando nuestra atención. Dios está llamando tu atención. ¿Y para qué Dios lo está haciendo? Para que lo busquemos. Para que lo busquemos con todo nuestro corazón. Y todos esos ídolos que se han levantado, hoy vengan a la luz. ¿Quién quiere ser libre? Yo quiero ser libre. Yo les confieso, hermanos, que esta semana el Señor me mostró un ídolo que nunca había visto. Y lloré mucho delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Que cada uno seamos sinceros. Vengamos. Confesemos. Nos arrepentamos. Arrepentamos. Y alcanzamos su misericordia. Él que está buscando un pueblo donde Él sea el único que está en el centro de nuestro corazón. Y que todas las demás cosas. No estamos diciendo que la familia no es importante. En ningún momento. No estamos diciendo que los hijos no son importantes. En ningún momento. Pero en el lugar correcto. Pero en el centro solo le pertenece a Él. Cuando nosotros ponemos cosas o personas en el centro de nuestro corazón, Dios se encarga. Yo personalmente voy a dar rapidito un testimonio. Yo tenía en el centro de mi corazón a mi esposo como el Dios de mi vida. Y eso nos llevó a un fracaso matrimonial que muchos de ustedes conocen nuestra historia. Un fracaso total. Pero gloria a Dios por ese fracaso. Gloria a Dios. Porque ahí fue cuando Dios empezó un proceso en nuestras vidas para transformar nuestros corazones de acuerdo al de Él. Y no ha terminado. Porque cada uno de nosotros somos una obra en proceso. Gloria a Dios por eso, por su misericordia. La única manera que podamos experimentar la verdadera plenitud de Dios es buscarlo y ponerlo en el lugar que solo a Él le corresponde. Solo a Él. A nadie más. Es dejar que Dios llene ese vacío de plenitud. Como mi esposo decía, nosotros hay un espacio que solo el Señor lo puede llenar. Y nosotros creemos que nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra posición, el dinero va a llenar eso. Eso nunca lo va a llenar. Que Él esté en el trono de mi corazón siempre y siendo discípulos radicales. Si Dios no está en el centro, no podemos entender en cuáles son los negocios de Dios. No vamos a entender, lo vamos a hacer incorrectamente. No siendo un fanático o un fariseo. Los cuales hasta tuvieron a Dios al frente del trono y no lo reconocieron. ¿Ustedes pueden creer eso? Tener a Jesús al frente. Y no lo reconocieron. Reconocer que tengo ídolos en mi corazón y pedir perdón. Arrepentirnos. Ya no me sigo abrazando a esos ídolos. Y hoy nuestro clamor es que Dios muestre a cada uno de nosotros cuáles son esos ídolos que Él quiere sacar del trono. Para que Él entre y tome el lugar que le pertenece. ¿Quién quiere que sea Él solo el centro de su corazón? Yo quiero. Yo quiero que Él sea el único. Y si hay un trono que yo no haya visto todavía o encontrado, que hoy Él quita esa venda y no lo revele. Dios usa las circunstancias para encontrar esos ídolos que no veíamos en momentos de tribulación en angustia. Y yo le pido a los hermanos de la alabanza que si pueden acompañarnos. Tal vez ese terreno en el que ustedes están viendo en este momento es un desierto árido. Que tal vez ese terreno ya en este momento se ha secado tanto que hay grietas. ¿Cuáles son esas grietas que estamos nosotros viviendo hoy? ¿Cuáles son esas grietas que el Señor quiere que nosotros cada uno reconozcamos, confesemos, nos arrepintamos y vamos a alcanzar la misericordia de Dios? Porque somos un pueblo que está marchando. Somos un pueblo que quiere que Él sea el trono de nuestros corazones. Queremos ser discípulos radicales. Para la gloria y la honra de Dios. Yo quería concluir. Diciendo que este es un proceso donde tenemos que volvernos vulnerables. Ya en este momento ya nos sentimos invencibles como antes. Porque todo lo que pasó, estuvimos en casa tanto tiempo, los trabajos empezaron a cerrar, la economía empezó a cerrar. Y fue un momento donde todos nos sentimos vulnerables, donde no había que nos sostuviera. Pero es bueno, porque en ese momento podemos empezar a buscar el trono de Dios y ponerlo en nuestro corazón. Yo quería regalarles este versículo que el Señor me regaló en Isaías 43.2.3.a. Y la palabra dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Dile al del lado, Dios va a estar conmigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te abnegará. Los ríos significan dificultades. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. El fuego va a ser opresión. Nos sentíamos que estábamos en la casa ahogados, que no podíamos salir. Las llamas no te consumirán, pues yo el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor es tu Salvador. El Señor quiere hacer algo en sus vidas. Y mi esposa quiere hacer una oración y tengo una hermana que hoy nos va a acompañar con una alabanza. Y mientras esa alabanza suena, yo quiero que me bajaran la luz ese momento y tuviéramos un tiempo con el Señor. Y que el Señor nos hable a nuestros corazones. Esta semana nos reveló cada uno que teníamos tronos y teníamos que destronarlo de nuestras vidas. Que el Señor les muestre en esta noche. ¿Qué tenemos? Que no dejamos que la luz de Cristo brille. ¿Qué está opacando esa luz o esa voz de Dios en nuestras vidas? A ti vengo hoy, escúchame Dios. Dios, inclina tu oído. El alma desnuda, sin nada que ofrecerte. Solo tengo este anhelo inmenso de conocerte. Y he venido ante ti, a postrarme ante ti, a decirte que te necesito. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Quebrántame el corazón, solo en ti quiero confiar. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Estoy muriendo de la sed, por tu poder y tu verdad. A ti vengo hoy, llena mi corazón que ha vivido vacío. Estoy cansada de andar día a día sin paz. Y me han dicho contigo, puedo descansar. Y he venido ante ti, a postrarme ante ti, a decirte que te necesito. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Quebrántame el corazón, solo en ti quiero confiar. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Estoy muriendo de la sed, por tu poder y tu verdad. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Cámbiame, ya no quiero ser igual. El corazón, solo en ti quiero confiar. Cámbiame, ya no quiero ser igual. Me estoy muriendo de la sed, por tu poder y tu verdad. Yo no quiero ser igual. Estoy muriendo de la sed. Entrégale tu corazón y que sea el centro de tu vida. Oh Señor, gracias Señor. Gracias Señor porque hoy reconocemos como iglesia que te necesitamos Señor. Gracias Señor porque hoy venimos delante de ti Señor. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que tú vengas a este lugar. Tú te muevas Señor, tú estás aquí. Señor como iglesia te decimos queremos un cambio Señor. Queremos que nuestros corazones estén llenos Señor. Señor te pedimos perdón papá. El que sienta hoy que quiere pedirle perdón al Señor. Levante sus manos, póngase de pie, diga Señor. Yo quiero pedirte perdón. Señor te pedimos perdón hoy como iglesia Señor. Por llenar nuestros corazones Señor. Con cosas que no son tuyas Señor. Gracias Señor porque tú estás llamando nuestra atención. El papá que ama corrige Señor y tú nos estás corrigiendo. Hoy tú estás llamando de atención a tu iglesia Señor. Muestra Espíritu de Dios aquí. Aquí a cada persona y cada persona que nos están viendo por este canal Señor. Muestra Señor que hay en el trono Señor. ¿Quién está sentado en ese trono? Y que seamos valientes para reconocer y ser vulnerables Señor delante de ti. Y tener esa confianza que tú estás papito. Hoy con los brazos abiertos. Esperando para perdonarnos, levantarnos, sanarnos y transformarnos Señor. Señor hoy te pedimos Señor en esta noche. Que tú nos hagas libres Señor de esa angustia, de ese temor. Señor cuantas veces hemos dudado de ti Señor. Cuantas veces Señor muéstranos, háblanos a cada uno de nosotros. Cuál es Señor el ídolo que tú quieres que esta noche traigamos a tu altar. Y lo entreguemos. El único que lo necesita saber eres tú Señor. Rebélanos Señor. Señor será el egocentrismo que yo necesito estar en el centro de todo Señor. Señor será la aprobación. Buscando aprobación de todas las personas para llenar un vacío que solamente tú puedes llenar Señor. Señor sería el social media como decía mi esposo. Que me importa como me vean los likes, las fotos, que bonita estoy. O que importante cuantas personas me siguen y no me siguen. Será eso el centro de mi vida Señor. Habla Espíritu de Dios. Señor será el servir. Oh mi Dios. El servir para sentirme importante. Mejor que otro Señor. Quitándote la gloria y la honra a ti Señor. Habla Espíritu de Dios. Señor yo te pido en esta noche. Que todo aquello que esté distorsionando tu verdadero amor. Venga y nos muestre. Será mi Rey. Adicciones. Adicciones sexuales. Será la pornografía. Será la lujuria. Será el adulterio Señor. Señor yo te pido Espíritu de Dios. Que tú nos reargullas en esta noche. Y que hoy podamos venir delante de ti. Y entregar esto Señor. Y podamos recibir tu verdadero amor. Limpio, puro, santo. Sin mancha Señor. Señor hoy rompemos todo pacto con estas cosas Señor. Que hemos hecho con mi iglesia. Y hoy. Hacemos un pacto contigo Señor. Señor todo espíritu que haya querido venir sobre nuestra iglesia Señor. Llévatelo. Tú lo sabes Señor. Queremos agradarte Señor. No queremos agradar a hombres. Queremos agradar tu corazón. Mueve Señor y habla. Habla Señor. Serán nuestros trabajos. Señor serán nuestros hijos. Nuestra carrera. Tú sabes Señor. Quien está en prioridad. Y estamos huyendo de tu presencia Señor. Hoy queremos Señor como iglesia reconciliarnos contigo. Hay una fuente de agua viva. Que está fluyendo. Y Él quiere. Darnos de esa fuente de agua viva. Hay pastos listos para nosotros. Papá está con los brazos abiertos. Él está con brazos abiertos. Será que entregamos nuestros matrimonios. Él. Él es el que quiere. Reinar en nuestras vidas. De esa misma manera. Si alguien aquí. Quiere tener a ese Jesús. Jesús. Que fue. Odiado. Fue crucificado. Por esos fariseos. En su corazón. Ese Jesús. Que vino a traer salvación. Esperanza. Y misericordia. A nuestras vidas. Allá. Si tú estás en YouTube. En Instagram. En Facebook. Acompañándonos. Quiere recibir a ese Jesús. Yo te invito. Solo te hago una invitación. En esta noche. Para que Él venga. Y se siente en el trono. De tu corazón. Y pueda tu vida. Ser transformada. Y cambiada. Como muchos de nosotros. Fuimos transformados. Y seguimos siendo transformados. Y es tan simple. La palabra dice. Que si recibes a Jesús. En tu corazón. Confesándolo con tu boca. Será salmo. Es tan simple. Como lo dice. Yo quería hacer esa oración contigo. Señor Jesús. En esta noche. Yo te recibo. Como mi Señor. Y Salvador. Yo quiero que repitas esto conmigo. Y yo declaro. Que tú eres mi Dios. Y tú vas a ser mi Dios. Por siempre. Vas a habitar en mi corazón. Yo te pido. Que escribas mi nombre. En el libro de la vida. Hoy. Paso a ser. Un hijo tuyo. Amén. Amén. Si tú has hecho esa oración. Aquí en esta noche. Y lo has hecho por primera vez. Yo quisiera que levantaras tu mano. Para orar por ti. Gloria a Dios por esas vidas allá. Gloria a Dios por esa vida que se levanta. Gloria a Dios también por esa que se levanta de atrás. Y si tú lo hiciste por medio del internet. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti en este momento. Señor Jesús. Yo te doy gracias por estas vidas que te han recibido. Te han puesto como Señor y Salvador en sus corazones. Y han querido transformar sus vidas. Y te doy gracias. Y te pido en el nombre de Jesús Señor. Que tú los lleves Señor. A lugares de esos pastos. Lugares de delicados pastos Señor. Donde tú los podrás pastorear. Pastorear sus corazones. Donde no habrá necesidad de poner otros ídolos. Solamente tú Señor. Te doy gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.